Tenemos que hablar acerca de actualizaciones, porque sí, los equipos ya empiezan a hablar acerca de actualizaciones, cuándo llegarán, cómo van a ser y sobre todo hay un equipo que ya mete miedo porque parece que no las necesitarían, pero ya han avisado de cuándo habrá novedades en su RB20. Ahora llegaremos hasta ese punto, el primer equipo del que os tenemos que hablar es con respecto al equipo Aston Martin. Mike Crack ha confirmado que va a haber actualizaciones en el AMR24 durante el Gran Premio de Arabia Saudí. ¿Mejoras en la segunda carrera? Pues no. Tranquilidad, porque las actualizaciones que van a introducir en Arabia Saudí son únicamente circuit-specific, por así denominarlas, las que son específicas de circuito, es decir, van a cambiar quizá el alerón, quizá ciertos componentes del coche, rejillas de refrigeración quizá se ven modificadas, lo típico que se llega a cambiar, dependiendo de cada carrera, porque para adaptarte mejor al circuito de Yeda. Esto es normal, esto ya lo han confirmado desde Aston Martin, Mike Crack lo comenta únicamente por el hecho de que esperan con estas actualizaciones poder conseguir un mejor rendimiento ahora en su llegada a Yeda. Las paradas que ha dado Mike Crack son las siguientes. Para Yeda tendremos algunos pequeños desarrollos para mejorar el coche y esperamos poder estar más cerca. Tal vez no todos los equipos, pero creo que sin duda los grandes equipos siempre modifican, tratan de eliminar las debilidades lo más rápido posible. Y nosotros intentamos hacer lo mismo. El hecho es que tenemos 24 carreras. Hemos visto el año pasado que puedes hacer desarrollos, puedes hacer recuperaciones, y yo no diría que apaguemos la tele por ahora. Esa es la respuesta que da Mike Crack a esas actualizaciones que van a llegar en este circuito de Yeda, que bueno, veremos el rendimiento de Aston Martin, de este AMR24. El año pasado rindieron bien, pero rindieron bien porque coincidió en un momento donde la AMR24 era superior a los rivales. Pero en este momento actual, bueno, pues podríamos, si queremos sacar una imagen de cómo fue el año pasado, para que os hagáis una idea, un circuito similar con sus diferencias no es exactamente igual, por supuesto que no, pero podría ser quizá Japón en cuanto a curvas de alta velocidad y demás. Aún así, hay altas expectativas, hay incertidumbre por ver los rendimientos, sobre todo sobre esto mañana os lo comentaremos, porque ya va a ser día de medios, los pilotos van a hablar y demás. Os lo comentaremos mejor mañana con sus expectativas, pero bueno, hay cierta incertidumbre en Aston Martin porque han mejorado en ciertos puntos en las curvas de velocidad alta, pero no saben, rivalizando contra sus rivales, no saben en qué puesto van a estar, por supuesto. Entonces, Lleda, pues bueno, puede ser una buena oportunidad. Lleda es uno de los circuitos también con más grip, así que eso también va a ser importante para todos los equipos y Aston Martin lo va a agradecer por lo que les costó en ese sentido. También en Bahrein, que es uno de los circuitos, al contrario, con menos grip del campeonato. ¿Cuándo va a traer a Aston Martin actualizaciones grandes? Porque ya os decimos que para Lleda va a haber circuitos específicos. ¿Cuándo van a llegar un paquete grande de actualizaciones para Aston Martin? Pues estaría ahora mismo programado para Imola, que es la séptima carrera. El año pasado, el primer paquete de mejoras grande de Aston Martin, aunque no funcionó, fue el de Canadá, que fue la octava carrera. En este caso está programado para ser la séptima carrera de la temporada. No implica que antes no lleguen alguna actualización. Si es que sean capaces de adelantar algunas componentes de ese paquete de mejoras para Imola, podría llegar una o dos semanas antes y podría haber alguna actualización que no sea circuit específico hasta entonces. Pero el verdadero gran paquete de mejoras que espera Aston Martin, que esta vez sí sea funcional, es en el Gran Premio de Emilia-Romaña. Veremos qué tal funcionan. Es normal, yo os lo he dicho en el anterior vídeo, que no esperemos hasta llegar a Europa, y la primera carrera de Europa es Imola, que haya actualizaciones. Además es muy bueno Imola porque ya hay varios meses de rodaje, lo que también es perjudicial porque es la séptima carrera de la temporada. Pero vamos, el año pasado en Azerbaiyán, que fue ya una carrera donde estaba más cerca de las fábricas, sí que hubo algunas actualizaciones grandes de ciertos equipos. Algunas no funcionaron, otras sí. McLaren llevó un paquete grande, pero ese es el único de toda la temporada que no le funcionó. Red Bull llevó también actualizaciones y a ellos sí les funcionaron. Pero bueno, fue la primera vez que traían actualizaciones, pero realmente ya las actualizaciones grandes llegaron para Imola también. Lo único que el año pasado fue un poco antes en el calendario, porque este año, como tenemos toda esa gira asiática, pues lo va a atrasar un poco. Pero en la gira asiática, a lo mejor yo creo que en Japón podría llegar a haber alguna actualización de dependiendo de qué equipos, no todos, y ya luego quizá después los equipos que no han llegado a Japón puedan introducirlo, pero hasta entonces, hasta Imola yo creo que realmente no vamos a ver cambios grandes, porque nos queda esa gira asiática y luego también viajar a Miami, así que eso lo atrasará todo. Aún así, en el equipo Aston Martin no hay prisa, no hay tranquilidad con las mejoras de la MR24. Ya hemos visto que lo que han comentado es que tienen una buena base sobre la que desarrollar y ese es el objetivo que buscaban. Lo hemos comentado en el anterior vídeo del día de hoy, que Mike Crack confía en las actualizaciones plenamente y habla de que no se tire la toalla todavía, de que estamos muy pronto en la temporada y pide tranquilidad. Y Pedro de la Rosa le preguntó también a Antonio Lobato en la retransmisión del Gran Premio de Bahrein cuándo iban a llegar las actualizaciones y pidió tranquilidad. Ni siquiera llegó a decir cuándo, yo os digo que es Imola según las informaciones que hay, pero así es como transmitía Pedro de la Rosa la opinión sobre estas actualizaciones. Me imagino, voy a elegirme representante de los aficionados que están al otro lado y que evidentemente estarán muy contentos con lo que ha ocurrido con Carlos, pero están un poco decepcionados porque esperaban mucho más de Fernando y de Aston Martin en este arranque de temporada. Seguro que ellos están preguntando, vale, lo ha preguntado Tony, ¿igual se puede arreglar algo con el CETAR? No lo sabemos, pero sí, seguro que sabes, no sé si nos lo puedes contar, cuándo llegan las primeras evoluciones, porque creo que aprendisteis la lección del año pasado y el programa tiene que ser intenso y en el resto de equipos también lo va a ser bastante intenso. ¿Hay algún plan ya preestablecido? A ver, Antonio, ya acabamos, acabas la primera carrera y ya estás pidiendo mejoras. Tranquilos, las tenemos en el, están en el horno, pero bueno, todavía, igual que el soufflé tiene que coger un poco de altura, pero bueno, se está trabajando. Lo que sí que hay es un plan de mejoras bastante claro, o sea, tenemos ya varios saltos previstos a lo largo de la temporada. No te puedo dar más detalles porque realmente sería irresponsable por mi parte. Se está trabajando muy fuerte y vamos a ver cómo van las próximas semanas, sobre todo en el túnel de viento, en la producción. Es decir, no te puedo decir ahora una carrera porque a lo mejor me equivoco, es decir, sería absurdo. Aston Martin, por supuesto, no es el único que va a mejorar a lo largo de la temporada y de un equipo del que se espera mucho es McLaren. McLaren, el año pasado, fue uno de los equipos que más progresó. Fue uno de los equipos que más mejoras introdujo también, no el que más porque se fue al Fatauri, pero sí que fue el que más pasos hacia adelante fue capaz de dar, incluso hasta el día de hoy, que por supuesto, pues siguen en esa posición, peleando frente a Mercedes, frente a Ferrari y demás. Esperan hacer lo mismo este año tras un duro, entre comillas, comienzo en Bahrein. ¿Por qué digo entre comillas? Bueno, pues ya os lo hemos explicado en el vídeo anterior también, que McLaren ha salido con buenas expectativas después de lo que hemos visto en Bahrein. Ahora os explicaremos por qué. Pero aunque de por sí saben y esperan que va a haber circuitos donde van a poder competir mejor, uno de ellos es Lleda, ya que Bahrein era un circuito donde había muchos puntos débiles para ellos, que es poco agarre, circuitos de mucha tracción y circuitos donde hay muchas curvas de baja velocidad, al contrario que Lleda. Lleda es un circuito, como os hemos dicho antes, más al estilo de Japón, que no llega a ser Japón, pero bueno, tiene sus diferencias, pero sí que más hacia ese estilo o incluso Qatar. Y ese estilo de circuitos se le adapta muy bien a McLaren. Pero para el futuro, Andrea Estela explica que tienen por segundo año consecutivo un gran programa de actualizaciones, pero dice que tienen que estar seguros de lo que introduzcan. Y ojo, cuidado, porque aquí llega a lanzar incluso una puya al equipo Aston Martin. ¿Por qué? Porque recuerda que con el actual reglamento financiero, el límite de costes, ya lo sabemos, no pueden hacer todas las pruebas que desearían. ¿En qué sentido se refiere? Sobre todo a pruebas en pista. Anteriormente, antes de que surgiera este reglamento financiero que llegó en 2021, bueno, 2020 tampoco, pero por temas de pandemia. Pero 2019 atrás, si tú querías introducir algo, tú lo probabas, por supuesto, antes de fabricarlo, tampoco se tiraba el dinero, pero lo llevabas al circuito. Después de haberlo probado y demás, lo construías y lo llevabas al circuito. No implicaba que se fuese a poner. Lo ponías si era efectivo. Eso ahora no se puede hacer. Antes lo podías hasta probar en el circuito y hasta que no lo comprobases no decidías ponerlo o no. Ahora ya eso no lo puedes hacer. No puedes volver hacia atrás. Lo que introduzcas lo tienes que dejar, sea bueno o sea malo. Lo vimos con Aston Martin, por supuesto. Porque con el límite de costes, al final ya lo que introduzcas, si vuelves para atrás, es un derroche de dinero que no tendría sentido y darías pasos hacia atrás, que oye, que quizá es mejor a veces dar un paso hacia atrás y luego dos hacia adelante, que dar medio hacia adelante y no poder avanzar más. Pues puede ser, pero actualmente con el límite de costes no se puede hacer. Y comenta Andrea Estela que el año pasado vieron a ciertos equipos hacer pruebas en circuito y les salió muy mal. Caso sobre todo de Aston Martin. Por lo que ellos, que ya el año pasado consiguieron ver bien cómo traen las actualizaciones, todo lo que introdujeron funcionó. Porque todo lo que introdujeron estaban seguros de que iba a funcionar. Al menos, también os digo que esto les salió muy bien. La de Azerbaiyán, por ejemplo, no les salió tan bien. Pero bueno, puede fallar perfectamente el año. Yo creo que alguna les debería de fallar, por supuesto. Porque el año pasado es que introdujeron tres paquetes de actualizaciones en los que todos les salió todo bien. Todo fue hacia adelante. Eso no es normal. Pero no es normal ni con Red Bull. Red Bull hay cosas que introdujo el año pasado que no las acabo metiendo en el coche. Entonces, bueno, independientemente de ello, lo que dice sobre todo es que el programa intenso que tienen no desveran cuándo debería de venir el primer paquete de mejoras. Pero yo ya os digo que Imola seguramente es cuando también llegaran las de McLaren. Que todo lo que introduzcan quieren estar muy seguros de que efectivamente sea positivo y se lo vayan a quedar en el coche. Así que esa es la intención que tiene por parte de McLaren. Y antes de empezar toda esta sección de mejoras para este vídeo, os hemos hablado. Red Bull ya tiene especificado cuándo introducirá actualizaciones en el RB20. ¿Cuándo van a llegar un gran paquete de actualizaciones? Porque ya os dijimos que lo que se habló a principios de temporada es que en Japón iban a reducir aún más los pontones casi al concepto de sin pontones. Pero eso veremos qué es lo que acaba ocurriendo. ¿Cuándo llegará el gran paquete de actualizaciones de Red Bull? Pues este gran paquete de actualizaciones, según Automotor Unesport, va a llegar en el gran premio de Imola. El cual, según palabras que recoge el medio alemán, esperan poder dar un gran paso adelante. Además, el propio Pedro de la Rosa en Dazón España lo comentó también en la retransmisión, diciendo que en Radio Paddock, diciendo que por el Paddock, se hablaba de que hay un paquete de actualizaciones que llega a dar miedo de Red Bull porque ya son muy superiores, pero van a mejorar aún más para la séptima carrera, coincidiendo con este gran premio de Imola. Me ha dicho un pajarito, que en la carrera, yo juraría que era la carrera, o la 4, la 7, que estaban preparando un paquete aerodinámico. Un paquete. Pues espero que lleguen las vuestras antes. Ha sido radiopado, pero bueno, si me suena, miedo me da. Cuando he oído eso digo, no hombre, no. No, pues entonces no está tan mal la pregunta de Antonio. Es normal que esté nervioso y que quiera saber si vosotros vais a venir pronto. Al final ya sacamos a deducción lo que os estoy diciendo. Os lo he contado con Aston Martin, lo repetimos aquí. Imola es la carrera, por supuesto. Para empezar, sobre todo el programa de packs de actualizaciones van a ser a partir de ese gran premio de Emilia Romagna. La siguiente carrera después de Imola es Mónaco. Ahí no lo vas a introducir. El mejor circuito, sin lugar a dudas, es Imola. Si consigues adelantar alguna actualización, bueno, podrías llegar a introducirla, pero el paquete grande tiene que ser Emilia Romagna. Es completamente lógico y ya hablando de Red Bull, bueno, pues es que da miedo. Si van a conseguir dar ese gran paso adelante que recogía Automotor Unesport, ¿qué más? O sea, ¿hasta dónde van a ser capaces de llegar? Bueno, el año pasado aún así también es verdad, esto hay que decirlo, que Red Bull hablaba mucho de actualizaciones, que serían invencibles. Recordemos, os lo he contado en este vídeo, que introdujeron unas en Azerbaiyán como McLaren. Las de Red Bull sí funcionaron, pero tampoco les dio una mejora significativa, gigantesca. En el Gran Premio Azerbaiyán, Leclerc hizo dos poles, por ejemplo, que fue fin de semana el sprint. Así que bueno, veremos las actualizaciones que introduce. También es verdad que ahora Red Bull tiene un concepto radicalmente nuevo sobre el que construir, sobre el que seguir mejorando. Así que veremos que son capaces de introducir.